Ya está. Yo sí, ahí estoy. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias por jugar, muchas gracias por estar. Muchas gracias porque pagaron boleto completo, no como esos borrones que estaban ahí. No, no es cierto. Qué chido que se sumaron. Y qué bueno. A los compañeros que estaban en las gradas, muchas gracias. Esta actividad es para ustedes. Sí, tuvimos la oportunidad de que vieran cómo se ve el trabajo con los chicos, pero la actividad es para ustedes. Entonces, pasamos a un momento de preguntas y respuestas. Así que vamos a darle un pequeño obsequio a la persona que haga la primera pregunta. Levanten la mano la primera pregunta para que se lleve su regalo. Ahí está. No te hagan, no te hagan. Sí querías preguntar, pero te daban la vergüenza. Es que así pasa, nos da la vergüenza de saberlo. Cuéntame cuál es tu pregunta. ¿Otra vez más fuerte? Más fuerte. Así como cuando te enojas. Échale. Es que, ¿saben qué? Nuestra compañera no sabe sobre qué. La pregunta. A ver, te voy a contar un secretito, mira. Conté cuentos. Hice malabares. Hicimos kip hop rap. Hicimos un montón de cosas. Pasamos una hora cotorreando. Y me pregunta sobre qué preguntar. O sea, a ver, no entiendo. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Venga, compañero. Su pregunta es, ¿qué siento trabajar con niños? Bueno, les tengo que contar que no siempre trabajé con niños. Yo me formé como escritor serio y fui a la universidad y escribía libros así muy guau, 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 guau. Y sobre erotismo y esas cosas. Pero, ¿qué crees? Un día empecé a trabajar para niños y me di cuenta que es súper divertido. Son súper espontáneos, la energía está ahí y nunca te van a decir, si estás ahí, si estás siendo aburrido, te van a decir, aburrido. Si estás siendo divertido, es divertido. Son muy honestos. Una, dos. El mundo en el que yo crecí no me gusta. O sea, yo crecí en un mundo violento, mala onda, machista, todo eso que ya sabéis. Y no me gusta. Entonces dije, yo no quiero seguir ese mundo. Y me di cuenta que trabajar con adultos es muy complicado porque ya no los podemos corregir como sus papás. No hay modo de corregirlos. O sea, y todavía te dicen, así soy. Y así voy a hacer, y así me gusta. Pero papá, ya no coma chicharrón porque te vas a morir. Pues no, me moriré en mi gusto. Así son los adultos. Así somos los adultos. Y los niños no. Los niños tienen esa posibilidad de generar nuevas maneras de ver y de hacer la realidad. Entonces, por eso me interesó mucho. Y después, cuando empecé a estudiar un poco más y aprender más cosas, me di cuenta que son un público que si puedes llegar a un niño, puedes llegar a toda la familia. Si puedes llegar a una niña, a un niño, puedes llegar a toda la comunidad. Entonces, son el puente para la transformación social. ¿Ok? Venga, siguiente pregunta. Ahora sí ya tienes una. Venga. Muy bien, ¿qué tan difícil fue al principio? Les voy a contar una triste historia. La primera vez que yo trabajé para niños, no era el que soy ahora. Más o menos, para que se den idea, era yo un poeta. Más o menos. Más o menos así. Y entonces les decía, tienes que escribir el final del cuento. A ver, el cuento dice que había una mamá y un papá Drácula. ¿Y qué acaban? Los niños me miraban y se iban corriendo. Y luego, como era una feria de libro, bajaban y me decían, ¡Eh! El detalle es que nadie quiere. ¡Eh! Y entonces yo dije, si es cierto, nadie quiere mi cañera, está bien chafa. ¿Tienes razón? Pues sí. ¿Qué te vas a enojar? ¿No? Es como cuando estás en prácticas, llegas y te dice el niño, maestra, apestas, no te bañaste. Y de verdad no te bañaste. Entonces tienes dos opciones. Amargarte y volverte poco a poco la maestra enojona. ¡Cállate, niño! ¡No, eso no se dice! ¡No está bien! Puedes volverte eso desde ese momento, la edad en tu vida, o puedes decir, ¡Ay, cállate! ¡Tú tampoco te bañaste! ¡Vente, vamos! ¡Somos los apestosos! ¡Vámonos! Y el niño va a decir, ¡Sí, somos los apestosos! Mi maestro me entiende que no me bañé como ella. Ok, entonces, es muy difícil al principio captar la atención. Y es un desafío constante. ¿A qué me refiero? A que no siempre fueron las cosas así. Esto que hacemos juntos, Aletria y yo, somos pareja, papás del niño hasta que viernes, no empezó así. Yo empecé contando cuentos así. Y entonces, por el carpo y volaba, ¿no? Y entonces fue como, poco a poco, darme cuenta que no funciona. Y no funciona que cuando acabas un cuento ya no haya nada. Entonces, empecé con títeres. Y sacaba yo un títer así. ¡No, sí, no, 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 no. Pero en lo que sacaba en títeres perdía la atención. Entonces encontré los malabares y empecé a entrenar malabares. y aprendí un poco de malabares que es lo que vieron y así fue, entonces cuando les pase que pierden la atención dejen, fracacen dense permiso de perder la atención uno gritar no es una solución niños, pongan atención menos atención te van a poner a nadie le gusta que le grite pero si en vez de gritar y están todos así locos, y empiezas y siempre hay un niño que su mamá te lleva las gorditas y es buena onda a ese niño te le quedas viendo así y le dices y esa que me va a traer gorditas ahorita que termina el show así que, y entonces empezamos a jugar tú y yo y entonces empezamos a jugar todos por favor y dejar de gritar para comenzar en uno, dos y tres muy bien chicos saquen por favor su guía en la página 575 y resuelvan 80 páginas en lo que voy a echarme un refresco con el director bueno, eso es lo que no debemos hacer es tip para recobrar la atención otro tip para recobrar la atención y en lo que voy a echarme un refresco y en lo que voy a echarme un refresco podemos escuchar lo que dice la nota de ¿lo oyeron? y la otra es jugar chicos jueguen pasenla bien si tú la pasas bien frente al grupo tu grupo va a estar bien si la pasas mal frente al grupo ya bailaste las calmadas y vas a hacer una va a ser una tortura para ti forever and ever entonces te vas a volver a fin hay un libro de Roald Dahl que se llama los cretinos que es hermoso y dice dice algo bellísimo dice la gente no es fea nadie nace feo pero cuando tu corazón alberga pensamientos negativos coraje envidia odio te vas volviendo hay que lleno y entonces así la gente se vuelve fea no lo digo yo lo dice Roald Dahl el autor de Charly y la fábrica de chocolate siguiente pregunta espérate no te digo siguiente pregunta venga mañana de este lado dice que como manejas el hecho de que por más que haces intentos e intentos e intentos y das tu máximo esfuerzo no te pones atención ay yo te puedo contar ahí una anécdota muy particular una vez cuando comenzaba a contar cuentos yo llevo 13 años contando cuentos y una vez una señora me dijo oye quiero que vengas a mi fiesta a contar cuentos y yo siempre llamaba a Martín porque él tiene más años que yo contando cuentos y ese día Martín estaba de viaje y tuve que ir sola y que llego y eran como 10 niños bien padre ¿no? y entonces comencé a contar la historia y estaban bien enganchados y la señora bien buena onda atrás de mí se le ocurrió sacar una piña tota de este tamaño así y colgarla atrás de mí y agarrar el palo y entonces todos los niños hicieron pasaron a través de mí y me quedé con el niño y dije y todos se fueron a la piñata date el chance de ver como tu cabeza rueda por las escaleras ¿qué hice? el niño me dijo pero yo si quiero saber el final de la historia yo le dije después de la piñata vamos ven fuimos dale 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 no pierdas el fin terminamos la piñata y ya que todos terminamos la piñata se sentaron con sus dulces y volvieron me costó el triple porque ya los niños ya estaban cansados ya tenían azúcar encima pero era eso o no dar función y entonces muchas veces es eso también tienes que estar muy pendiente de cuáles son los resortes de tu grupo a lo mejor no te están poniendo atención porque no desayunaron y perdón pero ¿cómo le vas a poner atención a la clase si lo único que estás pensando son unos huevos pancheros con tortilla? o sea hasta a uno le cuesta trabajo poner atención cuando tiene hambre entonces 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 uno date chance de fracasar o sea hay que fracasar hay que fracasar para poder aprender date chance de que el grupo se te vaya me va a regañar la maestra me va a regañar de todos modos a las maestras les gusta regañar o sea no pasa nada de todas maneras aunque tu maestra tú eres practicante aunque tu maestra te diga no hiciste muy mal bueno mañana lo hago bien ya está y si te quieres regañar mucho le dice maestra disculpe pero ya encendí y vaya a regañar a su familia a mí no gracias ya está listo que grosera que eres ah que quiere que me vaya le dejo al grupo sola no 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 mi hijita no no ustedes también tienen mucho poder se vale fracasar se vale darse cuenta que no se pudo hay veces que no se puede y tiene que no poderse 50 veces para que de ahí en adelante poco a poco encuentres sus propias herramientas probablemente tu herramienta sea cantar y aunque sean de sexto no vas a cantar obviamente eh la estrellita donde estás ¿no? pero puede ser toma la chave y entonces te vas a la onda kawai porque eso te viene bien a ti y entonces eh tu punto de encuentro con tus alumnos son las tarjetas Pokémon está chido habrá profes que digan mi punto de encuentro con mis alumnos es el mundial y llevo y llevo la tele y es decir compartir desde algo que nos funcione y habrá un año en que te funcione muy bien la cultura kawai y los monitos este chubis pero habrá otro año en que ya no y todos quieran ver la película de Disney y al otro año ya no es así y tenemos que estar como adultos sabiendo que esto es un juego que yo coordino no estoy jugando con ustedes un juego en donde tengo que estar pendiente de que es lo que está pasando mirando estamos tristes mirando su película no estés triste compadre no te preocupes mira se rasca la cabeza santo dios que terrible es que el tiktok está bien feo no te jales de ahí compadre es la muchacha esa la del tiktok que vas a pegar oh no oh no oh no oh no no entonces estamos pendientes de todo lo que está pasando todo el tiempo va ok y también algo bien importante cuando trabajas con niños como adultos tenemos un montón de máscaras sociales un montón y dices ay no pero como me van a ver bailar ay no pero como me van a ver cantando que vergüenza híjole van a tener que trabajar mucho en sus máscaras sociales si quieren ser buenos maestros si cuidado con esto de pronto creemos que lo correcto es lo mismo que lo que está bien a veces lo correcto no está bien y a veces lo que está bien no es correcto a ver que estás diciendo niñas y niños vamos a dar un grito bien fuerte porque estamos bien angustiados porque el canijo covicho probablemente regre y la maestra de junto es que esta compañerita no controla a sus alumnos no porque los voy a controlar si están tienen miedo hay que sacar la energía de algún modo no es que no es correcto gritar en el aula bien dice entonces el directo dice yo digo y tú le dices si señor director dígalo de acuerdo está muy bien chicos no nos dejan gritar así que vamos hasta la parte detrás de la escuela gritar aquí si podemos gritar ah listo ya gritamos vamos a seguir trabajando encontrar esos resortes que nos permitan sin brincarnos la autoridad obviamente no debemos este pero si encontrar esas cosas que no son necesarias chicos ustedes nacieron prácticamente en el siglo 21 yo soy un vejete que nació en el siglo pasado soy un vejete cool pero pero un vejete o sea el ser cool no me quita lo vejete que quiero decir con esto que ustedes tienen nuevos desafíos y nuevas maneras de encontrar esos resortes ustedes crecieron muy cerca de un teléfono celular sus alumnos crecieron pegados a un teléfono celular y los que vienen van a tener adentro un teléfono celular que les enseñamos como desde donde ese es su gran desafío y nosotros los nacidos antes del siglo 21 tenemos una visión diferente y que va a ser contrastante y va a ser difícil sí pero estoy seguro que lo van a conseguir y lo van a lograr ¿sale? bien siguiente pregunta no ¡ah! que buena pregunta te aprendes el cuento o te lo inventas o lo que quieras lo que quieras te quieres inventar un cuento está súper chido mira agarras un libro este a ver por ejemplo acá mi compañero metió la pata entonces como él metió la pata y no quiero decir ni cómo ni por qué este cuento es de un niño que había un monstruo terrible miren aquí está el monstruo terrible y entonces el monstruo se iba comiendo a todos en la comunidad y se comía al policía y se comía a todos y se comía a la gente que estaba en contra de ellos y de pronto llegó un niño corriendo para tratar de pararlo y se cayó y se rompió la pata por aquí no estoy hablando de ti compadre no fui contigo bueno quién sabe entonces empiezo a jugar lo importante es que te viene bien a ti si a ti te sale contarte inventarte los coches vas compadre si con eso los niños van a estar contentos vas ah oigan no yo no puedo salirme de texto aquí dice y así dice bueno entonces lo practicas en el baño lo lees 50 veces en el baño si porque es que fuera del baño molestan mucho en la casa hay muchas pantallas entonces lo lees muchas veces y llegas y lo pronuncias así en tu correcto castellano diciendo al avanzar la mañana todos se rindieron ante la evidencia un monstruo gigantesco se dirigía a la ciudad y hasta dan ganas de hacer yo no soy el monstruo bueno si un poco la gente me explicó entonces puedes jugarlo ah no no me lo quiero aprender de memoria porque me da harta flojera soy re malo para leer no me dan los ojos para leer aquí lo lees tres veces y ves la versión que te salga y si en ese momento ves que mi amigo anda con muletas pues juegas con eso y lo integras al cuento y te diviertes contándolo cuando termines el cuento lo vas a dejar de preferencia cerca de los niños y les vas a decir por favor me lo cuido y entonces cuando regresas profe ahí no decía lo que usted dijo y entonces ya lo acercaste a la lectura y ya le yo ¿sale? ¿cómo se cuentan cuentos? como te sientas cómoda o cómodo para contarnos y entre más divertido sea para ti es más divertido para todos los claro para quien te esté escuchando si te lo vas a inventar está buenísimo nada más tengan mucho cuidado de no perderse no sé si les ha pasado que seguro les pasa cuando o les pasa cuando cuentan chismes que es lo mismo que contar cuentos nada más que no nos damos cuenta ¿no? así de fulanito se fue con sutanita y fíjate que me los encontré ah es que no te conté fíjate que antes de encontrarme me fui a un restaurante y entonces brincas de una escena a otra y cuando estamos adultos tenemos la capacidad cognitiva para imaginar que ibas caminando a un bar pero te regresaste y antes de eso te arreglaste y te fuiste a un restaurante un niñón entonces si dices oh sí era un príncipe que iba en su caballo pero fíjate que antes y entonces después y ahí ya lo perdiste porque se hizo una de pelota entonces si te lo vas a inventar está buenísimo pero tienes que tener muy clara la escena que vas a narrar para eso te cuento una fórmula y eso es para todos los que quieren contar cuentos y los que quieren contar chismes y los que quieren escribir sus historias hagan una cosa que en televisión le llamamos el storyboard es decir dividan en escenas en su mente piensen que es un capítulo de una serie que les gusta donde empieza el niño va caminando y veo en mi cabeza me cuento la película y la imagino el niño se encuentra una moneda se agacha y la toma entonces toma una foto primera foto niño segunda foto niño y moneda sigue caminando y se encuentra un diablo que le quiere quitar la moneda ok ¿cómo es el diablo? ¿cómo es el niño? ¿cómo se pelean? ok foto voy tomándole fotos a mi cuenta y luego cuando lo quiero contar aquí tengo mis fotos te cuento mi foto te cuento mi foto segunda foto tercera foto cuarta foto quinta foto ay ya me distraje con mi amigo que metió la pata bueno el cual me quedé en la quinta foto perfecto regreso a mi quinta foto y termino en la octava foto ok storyboards siempre siempre invéntatelo pero siempre en mucha claridad pueden ser fotos o puede ser un capítulo de 20 minutos no pienses en una película porque te vas a perder que es muy larga la película lo vas a lograr como al tercer año de contar cuentos con esta técnica vas a poder contar una película completa sale siguiente pregunta para que ya nos vayamos a comer porque tengo hambre miren yo soy un sinvergüenza ¿qué dijo? ¿cómo nos quitamos la pena? uy compañero a ver es bien fácil la pena y la vergüenza son conceptos sociales ¿verdad? entonces entonces uno cree que los niños están ahí haciendo un juicio de lo que yo hago lo que yo digo el cómo me veo si me bañé si me peiné si tengo pintada si me queda bien la ropa si estoy pasada de peso si me salieron dos granitos si traigo el pelo más largo de lo que parece los niños no te están juzgando los niños vienen a escuchar lo que tienes que decir y esos juicios los estás haciendo tú solo porque a eso nos enseñan socialmente a enjuiciar todo el tiempo a quienes tenemos cerca uy ese no se bañó uy vienes bien despeinado uy ¿a poco no? todo el tiempo es más ni la conoces y dices ay se ve bien creída ni la conoces no sabrás con ella ni hola le dijiste ay no pero no es sangrona ¿eh? no o al contrario ¿no? ay se ve que es un grosero se ve que es un no, no se ve nada eso es un juicio de valor que hacemos social cuando jugamos no emitimos ningún juicio cuando estamos jugando no hay juicio solo hay juego entonces cuando cuentes cuentos o trates de tener una actividad lúdica con tus alumnos con tus compañeros juega olvídate solo juega entonces solo juega solo juega solo reacciona al juego y se te va a olvidar la vergüenza la vergüenza la vergüenza no le vamos a hacer ruido espérate listo entonces solo juega no te preocupes si se te cae lo levantas si no te sale mañana lo vuelves a intentar tienes 200 días para intentarlo cada año vas a tener 200 días para intentarlo y si no sale los 50 primeros no te preocupes y si se viene el puente no te preocupes lo vas a lograr en el 110 o en el 150 o probablemente lo logres hasta el 190 y que crees no pasa nada los alumnos se van a ir felices por lo que pasó los últimos 10 días de los 200 días del calendario escolar pregunta ¿cómo es para no desmotivarte? ah muy bien para no desmotivarte no te motives así ya no te desmotivas en serio o sea no pienses son mucios no te motives algo hay de esto o sea parte de que ya perdiste parte de que vas a a fracasar o sea tienes que partir de que no te va a salir vas a poner tu mejor esfuerzo y no te va a salir y si te sale bien ya encontraste una cosa por donde seguir caminando pero cuando te sale una la segunda no te va a salir y entonces tampoco te va a salir y cuando te salen dos ya la tercera ya no te sale entonces es un es un constante aprendizaje y cuando ya logras alinear cierto tipo de alumnos te llegan otros que no tienen nada que ver cuando ya dijiste ta 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 dora dora se acabó dora y ahora viene el tren del mágico y viene o sea cuando ya crees que te comprendiste a los grupos y a las infancias las infancias cambian entonces para no desmotivarte es muy importante saber que el fracaso es el escalón sobre el cual vas a estar todo el tiempo trabajando les cuento un chisme nosotros veníamos pensando en trabajar solo con ustedes o sea nosotros venimos a dar un taller y espectáculo para chicos de la normal en el cierre del programa leer para la vida ay que les digo no niño saben que regreses a su casa y entonces nos proponen trabajar con los niños y como les fue a los niños como estaban y como estaban ustedes al ver a los niños entonces yo pude haber visto en esto un fracaso y decir no no porque yo traigo preparado solo el material no es una oportunidad de fracasar probablemente probablemente se me iba todo al caño en una de esas no me hacían caso y se quedaban allá arriba aislados si pasa pues ni modo no ni modo porque tampoco puedes obligar a la gente a que haga lo que tú quieras pero los invité y vinieron y jugamos y fue una fiesta muy linda entonces un poco saber que vas a ciegas y cualquier cosa que encuentras es un hallazgo maravilloso y otras se van a salir de control ni modo y de verdad si en algún momento necesitas como motivación para levantarte y llegar a tu grupo que eso pasa es así no quiero ir a la escuela pero soy el maestro no o sea puede llegar a suceder quiero que se acuerden de algo bien importante muchos de los niños muchos un gran porcentaje de los niños con los que van a trabajar no tienen cariño contención y atención en su casa no lo tienen no lo van a tener y no van a cambiar esa realidad en su casa el único lugar en donde les pueden cambiar la realidad y ellos se pueden sentir queridos aceptados y contenidos es tu salud de clases probablemente tú seas la única adulta en su vida con la cual pueda hablar porque en su casa solo hay gritos hay pantallas papá está trabajando mamá está enojada ya saben que les cuento todos pasamos por ahí entonces de algún modo yo creo que pensar en esa otra parte que es la parte plana del trabajo frente al grupo que es la de la de ser un motivo de contención entiendo que hay la parte de académica de enseñar y todo eso que pues esa la tenemos que hacer o sea es así página 24 pero está la otra que está súper bonita también ¿sale? bien compañera a ver en mi caso la literatura me encanta desde que soy muy pequeño o sea no sé si en su escuela había el niño ese raro que decía los poemas en el 10 de mayo siempre ese niño la tenía que hablaba como adulto ese era yo ese ñoño era yo entonces siempre me gustó contar y después me gustaron los libros porque en mi infancia no hubo muchos libros y la realidad de mi infancia no era la más grata realmente no era un lugar muy bonito ni muy cálido más bien era un lugar violentón gritado molesto entonces los libros me enseñaron que había otros lugares y había otros modos que no eran los gritos ni los golpes ni la mala onda entonces empecé a leer y después me volví escritor y me di cuenta que si bien me gusta mucho escribir ahí tienen algunos en las manos algo de eso me gusta más contar porque escribir es un proceso muy solitario muy encerrado y muy triste en cambio contar es muy cálido y es muy vital y es muy humano también tomemos en cuenta que la sociedad cambió a sus papás si ahorita llegan y dicen a sus papás hay gente contando cuentos o a sus abuelos se van a morir de la risa como que hay gente que vive de contar cuentos pues si yo me sé muchos y soy rebueno contándolos porque antes siempre había en la familia alguien que contaba cuentos antes siempre había en el pueblo un borracho que todo el tiempo estaba contando cuentos si si y yo soy ahora ese borracho pero voy por muchos lados si la sociedad cambió entonces cambiaron los modos y las costumbres y también somos una sociedad mucho más libre más de libros entonces de algún modo el facilitar la literatura los libros por medio de la oralidad es una herramienta en este momento muy valiosa bueno yo yo al contrario de él tuve muchos libros en mi fase yo lo que no tuve fue lo que todos los demás niños tenían a mí me tenían prohibida la televisión no podía comer dulce no podía comer comida chatarra no podía comer comida normal todo era naturista natural y mucho antes de todo el rollo orgánico etcétera y no podía salir a jugar a la calle y no podía salir a jugar a ningún lado entonces mi mamá que era maestra de preescolar todos los libros que le vendían afuera de las de las juntas del sindicato o de lo que fuera que antes no eran ATPs los compraba y me los llevaba y entonces yo tenía libros los pocos libros infantiles que existían en ese momento y me enamoré perdidamente me encantaban y leí un montón de cosas que no creo que fueran mucho para mi edad porque yo tenía 8 y estaba leyendo Tom Sawyer y Huckleberry Finn que en realidad no es para niños tan pequeños y les entendía la mitad igual que Amafalda que también tenía un montón pero me gustaban mucho y después mi mamá me llevaba mucho a obras de teatro a payasos a gente que hacía comedia física clowns en las casas de cultura en los teatros de Puebla y yo los vi y yo decía ay debe ser bien padre a hacer eso yo quiero es bien bonito debe ser bien padre y yo creo que verlo siempre abrió en mí una posibilidad de que se podía vivir de otra manera porque a lo mejor ustedes no me lo creen pero es que ya se durmió muchas gracias compadre hola dice que mejor se duerme así ya que no lo vemos así yo no te preocupes no te preocupes está bien ese calor compañero sí está complicado bien este ¿qué? ah vivimos esto ah claro ustedes a lo mejor no me lo creen pero mis hijos que es él que el atoso ese hermoso y mi hija nuestra hija de nueve años y Martín y yo vivimos de contar cuentos ¿cómo? sí vivimos de contar cuentos no vamos a la oficina yo no tengo un sueldo yo no tengo un sueldo yo no trabajo en el gobierno ni tengo una plaza de CEP ni tengo una plaza de ninguna universidad somos 100% independientes y lo mismo voy a una fiesta infantil que un festival internacional en Brasil hemos salido del país hemos viajado por todo el país vivimos muy felices y contentos pero tenemos una agenda un tanto ajetreada en ese sentido viajamos mucho este fin de semana vamos a estar en Ciudad de México a partir del 5 nos vamos a un encuentro a Guanajuato el 17, 18, 19 estamos en Oaxaca entonces pero esta es la vida que decidimos y que empezamos a construir a partir de una idea de poder vivir de esta manera y de pronto cuando yo llego a las escuelas y me dicen ¡guau! ¿y vives de contar cuentos? sí ¡ay! yo quiero pero pues es que en mi casa todos son zapateros y quieren que yo sea zapatero o si no quieres ¡ah! sí se puede a lo mejor de mil niños que más ven tres entienden piensan creen y les germina la semilla de que pueden vivir de la manera que a ellos les gustaría vivir con eso me doy por bien servida porque esas tres personas cuando sean adultas cuando una persona hace lo que quiere lo que le gusta lo que le viene bien lo que lo hace feliz sea lo que sea incluso ir a la oficina está bien pero lo hace feliz y no lo hace por una quincena eso es un motivo de cambio porque va a ser una persona que no se va a tratar de nadie que no va a ser mala onda que no va a ser porque no va a tener esa parte de su vida porque va a ser realmente feliz y va a ser lo que le hace feliz y lo que le viene bien y esto que hacemos lo hemos ido encontrando a través de leer más libros nuestra casa es una gran biblioteca y de los libros nos regalan ideas que no estaban antes en nuestras cabezas si de pronto no encuentras una solución para un problema lee novelas lee poesía lee cuentos si los ves convertidos en películas te vas a dar cuenta que siempre hay una historia siempre es la misma historia siempre es la misma historia y siempre acaba del mismo modo los libros no de hecho a veces los libros dices pero y el final ya acabé y estaba buenísimo y el final no este autor no le puso final el final es que no hay final ah caramba si haces eso en una serie no se vende porque ellos los que hacen series quieren tu dinero los que hacen libros no porque no se gana alguien tienen otra cosa quieren meterte ideas en la cabeza diversas entonces ahí hay otra forma maravillosa de acercarnos a los libros bueno muchas gracias una última pregunta ay de este lado bueno que sean dos compañero de redes y otro su libro de ella ah su libro de ella estaba bien emocionada oh si me eligió el interés de la lectura o sea que se le lleva un libro y que no te desvíes o que no te distrares o que no me comprendas pues mira lo primero es apagar el celular o sea lo primero es si vas a leer quítate un rato el celular ponte una alarma en el celular usa el celular para no esperar el celular este le pones una alarma al celular y no lo agarras hasta que suena la alarma voy a leer 20 minutos 20 minutos ya y así no te distraes una como no perder el hilo voluntad lee aunque no entiendas nada es que no le agarré la onda cállate siéntese lee es que no lo estoy entendiendo cállate no importa se te va a revelar el cassette dentro de 20 años te lo prometo yo en la universidad toda la universidad me decían eres un idiota como se te ocurre estar leyendo William Faulkner sin una guía de lectura no me gustan las guías de lectura que entendiste nada no entendí nada de verdad no entendí ello nada y leía por pura fe ayer 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 ay de pronto al contrario hay una historia que se entendía ay que chido y otra vez una media hora sin entender nada pero disciplina disciplina y a los 5 o 10 años pum alguien dijo en algún momento tal cosa ah claro eso yo ya lo sé ya lo leí lo entiendo eso lo entiendo porque lo leí en pum y se revela por completo pero voluntad voluntad ahora chicos tienen tiempo ahora tienen tiempo cuando tengan mi edad no van a tener tiempo bueno así pero de otro modo entonces usen ese tiempo dense un tiempo de lectura aunque no entiendan nada no importa yo trato de escribir cosas que se entienden porque soy un escritor muy buena onda pero el escritor es mala onda que hacen cosas bien raras léanlas de todas maneras ¿sale? si les dicen esto te va a ayudar léelo aunque no te ayude y aunque no lo entiendes y que además un poco los libros son como los fracasos amorosos o sea es como tuviste a tu primer novio en la prepa estuvo bien padre pero te lastimó y te rompió el corazón pero no te vas a meter de monja a partir de eso ¿no? entonces digo habrá quien sí pero la verdad es que bueno pues es que la verdad es que no iba por allá ya me di cuenta de que esto no quiero voy a probar por allá que no se los he dicho que es muy importante el señor José Tomillo es un cuento es un libro completito yo lo diría es que no es un libro claro que es un libro miren tiene pastas tiene lomo pero es que no es el Quijote pues no porque este libro está pensado para personas diferentes a las que leyeron el Quijote en su época en la época del Quijote no me digan ¿eran ustedes que estaban allá arriba? no ¿no verdad? ¿no estaban ustedes allá arriba? ¿o sí? no eran ¿verdad? ah bueno hago como que no me ven así como ellas hago como que no ay me estaba hablando ¿era conmigo? ¿no fui yo el que llegó? señorita no nada es que hace rato había unas compañeras yo pensé que eran ustedes pero no qué bueno no no ellos solo están pastoreando por aquí ya se vamos para que lo no no entonces el Quijote fue creado en una época en donde la gente no tenía luz eléctrica la gente no tenía que pagar cuentas de internet de agua de luz y vivía en lugares muy pequeños lo que tenía que hacer era sus zapatos su ropa y sembrar la tierra punto y había otro tiempo entonces sí la gente durante una semana sí podía leer 50 páginas 20 páginas hoy con la vida que llevamos esto es un libro completísimo y divertidísimo y valiosísimo híjole es que ¿sabes qué? de pronto yo no estoy como para leer El Príncipe del Sol porque está bien largo tiene hartas letras no no bueno este tiene muchas letras pero ¿qué tal? ¿qué tal por aquí? no pues este también tiene este está más tranquilo no está más tranquilo pero aún así yo quiero uno con dibujitos entonces aquí tengo a Neil Gaiman que no tiene dibujitos pero ¿qué creen? es el del el del el del Sandman ¿sí vieron el Sandman? la serie del Netflix del Sandman ¿Coreline? ¿no han visto el del Sandman? pero la Coraline este es el de la Coraline está bien chido y ahorita hay una que está bien buena que se llama American Woods no la vean porque es muy fuerte no la vayan a ver American Woods en Amazon Prime no la vayan a ver American Woods American Woods ah mira aquí está el joven príncipe este sí tiene harto dibujito es de Romers muy bien entonces este tiene dibujitos entonces no se me anilane y si no les gustan los libros hay cómics sí ay el Odindu Perón este es pegó con tubo este muchacho y además salen en el en el TikTok y en la tele y en las entrevistas diciendo ay pues a mí no me importa nada a todos no me importa porque la felicidad así es bien jota perdón que falta de respeto que falta de respeto muy discriminativo pero sabes que sí jota mucho o sea no quiere decir que nada solo jota y está bien cada quien pero sí ¿a poco no? igual me cae no eso no quiere decir que no nos caigan bien pues claro pero eso pero eso no quita Odindu Perón sale mucho entrevistado por Franco Escamilla por el escorpión o sea es una figura que pueden ver en los reels y en los videos de Facebook y está muy padre lo que dice este libro entonces hay mucha diversidad de libros y somos una generación diferente chicos son siglo XXI chicos siglo XXI tienen otra cosa en la cabeza ya saben contar cuentos yo los vi hace rato cuentan cuentos ustedes son muy buenos cuentacuentos por eso yo no puedo venir y decirles se toma el libro así porque ya lo vivieron ya tuvieron gente que les contó cuentos cuando eran niños ¿sale? o sea yo tienen diecio entonces ustedes tienen diecisiete diecinueve ¿verdad? veinte 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 yo tengo diecisiete años de contar cuentos entonces sé muy bien que ustedes son una generación diferente que tiene otros parámetros y otras ideas y que en ese tipo del tema de los libros yo sé que te dicen tienes que leer este libro bueno a lo mejor tienes que leer alguno para alguna materia pero en lo personal pues puedes ir eligiendo no tienes que por ejemplo a mí no me gusta la poesía no me gusta y yo sé que es de gente culta leer pero a mí no me gusta entonces bueno me gusta la poesía para niños por ejemplo y no todo pero pues es cosa de ir buscando ni modo que digas ay no ya este libro no me gustó entonces no voy a volver a leer nunca es decir me encontré compañera ah eso es importante moderar la voz y hacer vocecita bueno lo primero que tienes que hacer para aprender a modular tu voz es escucharte escucharte vamos a hacer todas y todos un ejercicio bien rápido para escucharnos cierren los ojos y van a responderle el teléfono a su mamá a la de tres una dos tres bueno ok sale ahora cierren los ojos y van a contestarle el teléfono a su cruche a su cronche este a su cronche sale le van a contestar el teléfono a su cronche tres una dos tres hola bien ahora le van a contestar el teléfono a la persona que más mal les cae y que no pueden quitarse la de encima una dos tres bueno bien bien ahí tienes tres registros vocales hola ¿cómo estás? aquí hola segundo registro tercer registro ¿qué pasó? ¿por qué? ¿qué? 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 a ver primer registro sí ok sí sí de acuerdo bien bien vas a leer con tu voz normal y de pronto hay un personaje que es muy tierno ¿cuándo soy tierna? ¿cuándo soy tierno? ah cuando le hablo a mi sobrino entonces me imagino a mi sobrino y el personaje dice es que me caí a un pozo y me lastimé la orejita entonces te acuerdas de tu sobrino es que me lastimé la orejita en el pozo y entonces empiezas a jugar con eso que tú eres ¿sale? pero hay que poner mucha atención esta es una persona jamalvada en acuerdo de mi maestra del tercero de primaria el tercero B la maestra más enojona de todas y entonces dice basta niños esténse quietos los de atrás pásanse para adelante y los de adelante háganse más adelante que no quiero que haya nadie atrás porque los de atrás son un desastre ¿qué tal? es mi maestra de tercero así decía ¿no? y entonces empiezo a jugar con eso ¿sale? con mi background con mis recuerdos con todo lo que yo tengo ¿sale? y ojo nunca hagas la voz de alguien tú tienes todos esos registros tú puedes hablar como un ogro tu ogro tu ogro puede ser tu abuelito tu papá tu tío ese es tu ogro ah pero también puedes hablar como un hada y entonces el hada pues que sea tu hada por ejemplo mi hada bueno listo la persona cercana a mí que puede ser un hada es una tía y entonces mi tía habla flotado y todo el tiempo me dice ay hola ¿cómo estás? y después sí ¿no? y entonces como el comediante ese raro que es el de la tía que apla así tu hada puede ser tu hada la tía que aplaude en la fiesta entonces empiezas a jugar con eso que lo traes como Paco entonces bueno un poco vas jugando con lo que tú traes ¿sale? no te forces al principio cuesta mucho trabajo no te forces lee normal y poco a poco cuando repitas el cuento otra los cuentos se repiten chicos siempre lee el mismo cuento cincuenta veces en tu aula no importa algunos niños dirán ay que aburrido no, si está bueno cuéntemelo de nuevo muestro nos encanta que nos repitan las historias cuando somos chiquitos porque las historias crean comunidad si más que tu familia de carencias es porque compartes historias con ellos entonces bueno por ahí un poco la onda comenzamos a despedirnos espera con respecto a las vocecitas no, vamos a... no, no es malo cuando recién están probando un texto no hagan vocecitas porque pasa que empiezas con una vocecita para un personaje o para el otro y a la mitad todos hablan igual porque ya se te olvidó cómo era la voz de alguien y como no te lo sabes todavía empiezas hablas como caperucita y era la línea de la abuela y este y luego me ha tocado mucho ver maestras de preescolar que intentan hacer vocecitas al inicio y se hace una cosa rara y al final como ya no encuentran la voz de nadie y terminan hablando como ellas y los niños terminan como medio no entendiendo entonces a menos de que tengas el texto ya muy claro o sea que lo has leído y leído y leído y te lo sepas de memoria sin libro comienzas a trabajar las vocecitas si no todos los personajes van a hablar igual o te vas a empezar a confundir con el texto y las líneas de cada persona entonces las vocecitas las tienes que tener muy claras una vez ya que tienes a los personajes clases todas y todos pongan una boca de ojo y digan buenos días ahí hay una voz hola 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 ahora vuelvenlo a hacer pero sin taparte la nariz hola hola ¿cómo estás? me da mucho gusto verte ahí hay otra vocecita y es tu voz ¿no? eh haces la voz te la raspeas un poquito la garganta y empiezas a hablar más rápido bueno lo que pasa es que yo quisiera en este momento sentarme de este lado pero no me puedo sentar de este lado entonces yo me tengo que y entonces también hay dos cosas uno ¿dónde pones la voz? ¿en qué parte pones la voz? la boca la nariz la frente también juega y por supuesto el ritmo ¿no? un personaje muy tierno que habla despacito no es que habla bajito no es que habla despacito y entonces empiezas a jugar ¿no? son estas dos líneas uno donde pones la voz y dos el ritmo de la voz que estás tratando de recrear ¿sabes? bueno chicos muchas gracias ya les veo con mucha hambre y allá atrás ay me viste el hambre a mí también venga vamos rapidito yo tiene 17 años que me dedico a esto yo tiene 13 13 13 para 14 ay ya tiene sí yo estaba yo estaba narrando historias en una feria de libro en Puebla y ella me vio y dijo quiero tener dos hijos con ese cuate ¿de quién estás hablando? no ya cuenta tu parte yo estudié comercio internacional igual fue feo nunca quise ser licenciada en comercio internacional pero tuve un papá que me dijo Dios no es que estudiar comercio internacional porque lo demás vas a hacer que te mueras de hambre y dije bueno tú pagas me metí a la universidad estudié comercio internacional pasé un año de mi vida en Tampico trabajando en una oficina regresé a Puebla entré a trabajar en una empresa muy grande pasé allí dos años y sentía que me chocaba la vida me deprimí muchísimo todo el tiempo estaba enferma de un montón de cosas me daba así soplaba el viento y me daba gripa este tipo de salmonellosis no muy mal un buen día compré en esa compañía y me quedo maravillosamente sin trabajo ¿no? y yo conocía a Martín no es cierto no lo conocía y voy a una precisamente a una feria de libro porque ya no tenía mucho trabajo y me lo encuentro como con 50 niños que para mí en ese momento eran un montón de cuarto de primaria así ¿no? y él contando cuentos y haciendo malabares y yo dije ¡qué complicado! no lo puedo creer entonces terminó la función y fue así de hola este ¿me puedes darte un número? es que quiero traer un cuentacuentos para una escuela ah sí me hizo un caso así de ah sí pero después de eso como me quedé sin trabajo empezamos a platicar y le dije que no tenía trabajo y me dijo yo podría darte trabajo bueno sí y entonces empezamos a trabajar juntos y desde hace 13 años seguimos trabajando juntos y haciendo la vida juntos bien este sí sí padre estamos 24 por 24 y me preguntan ¿esto es improvisado o es planeado? mitad y mitad sabemos sabemos que cuentos podemos usar traemos una maleta como con 20 30 cuentos y va siendo de acuerdo al público en este caso traemos muy claros los cuentos porque queremos con mucha claridad mostrarles un momento de narración interactiva con interacción que es el del gato un momento de narración con rap con una base rítmica ¿no? y un momento de jugar un texto y además algo muy importante que me parece que el libro habla del maíz y nosotros somos gente de maíz y la mayoría de los libros la lección de August de August ¿quién de aquí se llama August? el esclavo de Anand Dilbar Anand Roemers Francisco Richard Odín Dupéiron mexicano Dupéiron Nil Gaiman Alberto Villarreal un mexicano venga Alberto Villarreal lector ah youtuber 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 Claudia Ramírez Lomelí esta no es youtuber ella también es youtuber va listo Facebook venga Five Nights pero esto es este fantasy dragones princesas está chino pero por ejemplo ¿quién habla? existe la novela la novela que habla acerca de una pareja que se conoció en Acatlán en los noventas y que se fue a viajar a Estados Unidos y le mandaba lana y de pronto un día dejó de mandarle lana ¿existe esa novela? ¿si existe? no no es la vida real pero por favor chicos escríban pero escríban pero necesitamos que ustedes cuenten esa historia porque en Rusia no la conocen y se mueren de ganas de conocerla no la conocen en Alemania y se mueren de ganas de conocerla porque fíjense que una persona de Acatlán por la Volkswagen vive en Alemania y su hijo estaría dispuestísimo a publicárselas también en Alemania escriban esa historia entonces me di cuenta que la mayoría de los libros que existen no son para mexicanos son libros escritos en otro lugar y nosotros como mexicanos decimos no hombre es que hacer libros está allá en Estados Unidos hacer libros está en el DF en la Ciudad de México no es cierto hacer libros está aquí ¿qué dice el libro? dice memelas dice garnachas dice chalupas dice enchiladas claro de Oaxaca las clayudas marchan junto con las blandas nada tienen de menudas y les gusta la parranda o sea somos una cultura que puede ser escrita también y debe ser escrita y eso ya es su chamba chicos esa ya es su chamba ¿vale? bueno pues ahora sí muchas gracias nuevamente espero que haya sido una jornada divertida y amable y no haya yo despertado a demasiada gente muy bien pues muchísimas gracias chicos y les pedimos de favor si son tan amables de calificarnos bonito una dos si pueden seguirnos en redes sociales yo sé que ustedes todos tienen una vida eterna o una vida verdadera en redes sociales si esta es la vida eterna no importa si pasa ¿no? entonces estamos como arroba juglaria juglaria cuentos y en el hash y pueden ver casi todo nuestro trabajo de los últimos años en el hashtag andar de juglar yo hago un programa de radio que se llama arriba chamaco que pasa en la radio guap de 7 a 8 de la mañana y tenemos un montón de hacemos tiktoks con títeres hacemos booktuber y booktoker también y hacemos ahí un montón de cosillas divertidas también en redes pues nuevamente gracias aletia valdés martín corona cen en la lata y cen en la lata y bueno pues muchas gracias tanto a CEP como a Secretaría de Cultura por invitarnos a compartir un poquito con ustedes en este en el contexto de leer para la vida ¿si? leer para la vida esperamos que lo que les compartimos les haya sido de utilidad y sobre todo que se les hayan pasado bien gracias gracias chau chau chau